Acostado en un pesebre como muestra de humildad Hoy han nacido en Belén Un hijo los es dado, príncipe de paz El salvador ya está aquí Campanas, ¿qué tal en campanas? Anunciando la buena nueva Casca de Venezuela, Venezuela Anunciando que hoy es Navidad Navidad, 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 Navidad Tiempo de paz y de amor Navidad, 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 Navidad Tiempo de amar y perdonar Navidad, 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 Navidad Tiempo de reconciliación ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Redentor ha nacido, hijo no se ha dado, en la ciudad de David Admirable consejero, príncipe de amor, el salvador ya está aquí Campanas quitan, campanas, anunciando la buena nueva Cascades les suenan, les suenan, anunciando que hoy es Navidad Navidad, 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 Navidad Tiempo de paz y de amor Navidad, 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 Navidad Tiempo de amar y perdonar Navidad, 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 Navidad Tiempo de reconciliación Jesús es Navidad Navidad es Jesús Jesús es Navidad El regalo a la humanidad Jesús es Navidad Navidad es Jesús Jesús es Navidad El regalo a la humanidad Navidad, 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 Navidad Tiempo de paz y de amor Navidad, 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 Navidad Tiempo de amar y perdonar Navidad, 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 Navidad Tiempo de reconciliación No, 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 no No, 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 no No, 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 no